Hércules, te destapaste esta jornada nueve con dos anotaciones, ¿no? Bueno, lo importante fue la victoria del equipo y creo que más que nada contento porque los goles y la asistencia dio aportación en ese sentido, entonces contento. Por ahí la ciñita del festejo del gol. ¿Qué te...? ¿Qué pasó? No, no, pues que fue una ciñita. ¿Tiene algún significado en especial? Personal, sí. Ah, muy bien. ¿Para quién van dedicadas esas dos anotaciones? No, no, no. Más que nada a todos los que manteneron la fe y que me siguieron apoyando, mis compañeros, la afición, el cuerpo técnico. Entonces yo creo que es muy importante el apoyo y que un jugador siente que cuando hasta en los momentos que no le va bien, tal vez un delantero en lo que sea, los estadísticos, la estadística, que puede seguir trabajando y saber que tiene el apoyo de todos. Eso es muy importante. Se siente como feliz porque sentí como que le estaba repagando un poco a esa confianza. Entonces todavía sigo un deuda, pero ahí voy. Pues ahora cambiar el chip, ¿no? A regresar a la Conca Champions y pues con unos cuartos de final, con muy buenas opciones, ¿no? Sí, como dices, cambiar el chip, este torneo es otra cosa. Se juega de una manera muy diferente. Estos juegos contra esos equipos de animales son muy intensos. De orgullo, de correr, de luchar, de muchas cosas. Entonces entendemos eso y ya más que nada ya con unas ganas de iniciar esto. Regresas a tu tierra, ¿no? A Estados Unidos. Sí, sí. Siempre es lindo regresar. Tengo muchos amigos por todas partes en Estados Unidos. Texas es un lugar que me agrada mucho. El equipo de ellos es un equipo bastante fuerte, uno de los más regulares. Entonces, este, un estadio nuevo que no conozco. Entonces, este, con muchas ganas de conocer y más ganas de hacerle daño, sí. Oye, ¿algún mensaje que le quieras dar a la gente, pues, de, de Texas, este, que, que por ahí se pueda dar cita a apoyar a Santos Laguna? Sí, digo, como, 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 todos lados tienen un apoyo impresionante, sea Texas, sea California, sea aquí en Torrio, en otra parte, eh, Lagunales por todas partes, este, es un apoyo fundamental. Siempre llegan, siempre apoyan, siempre aliente. Creo que es algo muy importante. Entonces, que sigan así, por favor. ¿Tú crees que va a estar dividida la afición en ese duelo? ¿Va a dar apoyo para los dos equipos? No, no, pero yo creo que su estadio, su equipo, es un equipo fuerte. Evidentemente van a tener el apoyo ellos. Si ellos, este, toman el torneo en serio o no, es otra cosa. No sé, yo no soy el técnico de ellos. No sé qué tipo de alineación van a tener, pero nosotros vamos a tener la intención de ganar. ¿Es cancha de pasto natural o de partencia? Sí, no, natural. Es un estadio impresionante, lo que me cuentan, en el centro de la ciudad. Es un estadio que ha pesado, van invictos, desde que abrieron el estadio, es decir, entonces no es un lugar fácil. Pero, hablando ya del fútbol norteamericano, comparado con el de México, ya estás, ya lo conoces, así que sabes a lo que juegan, ¿verdad? La mayoría. Bueno, es que cada equipo en la MLS juega diferente. Es cada noción de que los gringos y los mexicanos juegan de una cierta manera, es una pendejada. Es para decir que todos los equipos de México juegan de una manera. No comparto esa idea. Creo que es una ignorancia y si vamos con esa idea, nos va a causar mucho daño. Y en cuestión de tus compañeros, ¿van motivados ahora con este triunfo que acaban de tener el primero de distantes? Sí, yo creo que lo que tiene que entender la gente más que nada es que este equipo tenemos un profesionalismo. Estos jugadores saben a lo que se meten, saben a lo que se juegan. No es nada nuevo para nosotros, no tenemos la importancia de esto. Estamos contentos porque ganamos, pero no confiados. Entendemos que sigue mucho, nos falta mucho y queremos mucho. El tema anímico es un momento bueno de Santos Laguna. Sobre todo en este torneo se había tenido altibajos, pero ahorita se ve muy bien el equipo. Ahí vamos, ahí vamos. Hay muchas cosas que podemos mejorar, pero como siempre me han dicho, nunca tan bueno y nunca tan mal. Hay que tener ese equilibrio y tiene que entender eso la gente, sea el aficionado o el medio de prensa. Para nosotros es de seguir trabajando. Todo lo que hemos ganado en este torneo y seguimos girando el cerebro es el base de trabajo. Entonces, primero Dios, con esa fórmula podemos lograr unas buenas cosas. ¿Tienes referencia a algún jugador destacable de Dayton? Muchos. ¿Por ejemplo? En el alantero de ellos, Will Broon, es un jugador muy grande, mueve, muy buena velocidad por su tamaño y anota goles. Tienen el once de ellos, Brad Davis, que le dicen el David Beckham americano. Le pega, o sea, el balón parado o el movimiento, le pega de una manera impresionante. Tiene unos delanteros de velocidad. El equipo es sólido, más que nada el técnico. Yo creo que merece mucho crédito. Tom Kenner es una persona muy seria. Antes jugaba aquí en México. Tiene ese equipo jugando muy regular. Yo lo veo muy parecido a nosotros, en el sentido de que ha sido uno de los más regulares en los últimos 5 o 6 años. En que siempre está luchando, siempre está pisando la guía y llega a finales. Si los gana o no es otra cosa, pero siempre ha sido uno de los más regulares. Como te digo, es un equipo diferente al del 2006-2007 que tenía sus batallas con Pachuca. Pero la idea, el sistema sigue siendo el mismo. Entonces, vamos a encontrarnos un equipo, no importa quién juegue, que se va a querer morir en la cancha por su causa, por su uniforme, por su escudo. Entonces, tenemos que estar mentalizados y preparados. Eso sí. ¿Hay compañeros de selección ahí con Houston? Un par. El que te digo, el número 11, Brad Davis, estaba en la última convocatoria con nosotros. Pero además de eso, unos ex compañeros, Ricardo Clark, que ganó el último gol de ellos. Pero, como te digo, es un equipo. Es un buen equipo. Yo creo que se debe merecer el respeto de nosotros, porque si llegamos confiados, puede ser un gran error. Vamos a ver un duelo táctico o espectacular. Los dos enfrentamientos. Bueno, yo creo que tienen que jugar estos torneos, estos juegos, de una cierta manera. Entendemos que es 180 minutos, no 90 minutos. Entonces, táctico, pero fuerte, intenso. Yo creo que no vamos para no querer perder, vamos para sacar un resultado. Es importante para nosotros, porque entendemos que aquí en Torrión no cualquiera puede llegar y robarnos puntos. Gracias. 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 Gracias.